Así graba el Redmi Note 8 Pro a 1080 con 30 cuadros por segundo. Quiero comentarles que se está sosteniendo con una sola mano para saber cómo responde a la vibración, responde al caminar, al movimiento constante. Y luego de ello poder evaluar y por supuesto tener una opinión más acabada respecto de sus prestaciones. Aquí voy a girar en el entorno y cierro plano.